Música Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero. Música Eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder tenerte como yo te quiero. Hay sueños, tú eres mi sueño y que nadie me levante. Entre tus sueños yo quiero enamorarte, no soy tu dueño, solo quiero casarte. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!